muy buenas a todos aquí seguimos con asesinos es que somos una legión loco bueno seguimos con la misión principal cuando llegamos ya a tierra firme era un viaje cortito sin mas no ha paso nada en el nix 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 muy bien bueno pues como he dicho hemos llegado a tierra firme asi que vamos a llamar a hobos vamos a echar un vistacito al mapa mientras llega el fobox fobox bueno pues ni tan mal tenemos aquí una misión aquí la principal aquí un gañan de nivel 30 what pues nada vamos a empezar a explorar un poquito el temario no porque es que no tenemos mucho mas venga fobos hijo siempre sale del fondo del mar no seras hijo de posido o algo de eso venga vamos con calma eh una señora con un perro nueva región descubierta y ahora si me muestras algo ahora si me muestras algo eso lo pones porque si no sin mas no no hay mucho que descubrir pues vamos hacia donde tenemos que ir ya que no tenemos sitios guays vamos a subir arriba del todo sacaremos a icaro y echamos un vistazo no bobos bobos hijo sabes subir una montaña o que sales del fondo del mar y te piensas que esto ya es otra cosa o como va la historia madre mía ojo bueno pues ni tan mal no la ciudad vamos a echar ojo cojo maderita sabéis que la maderita siempre viene bien de hecho estoy viendo dos ramas mas un leopardo por ahí vamos dale candela vale lo tenemos lo tenemos me esta atacando algo o no me esta ah si el leopardo este aqui a ver crack que tenemos la la técnica de los antiguos cowboys y de los indios que es la de en circulos y asi nos podemos tirar todo el dia a ver ojo a ver ojo ojo que hace que hace pero suelta bicho toma hombre pero que hace el bicho este pero suelta ve a que me mato un puma de mierda pero suelta será gato dios a ver casandra se te ha ido la olla o que a tomar por uff respira hondo ah pero que dios vamos loco en serio me lo estas diciendo dos gatos de dios dos gatos tío mira como esquiva loco vale espera 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 osea ojito ojito los gatos están están op están op los gatos están op osea me acaban de reventar dos mininos enfadados en serio pues si amigos me han reventado dos mininos nada nada de gratis para vosotros para que eches unas risas nada dame un campamento lleno de tíos armados enfadados con flechas de fuego veneno les matare a todos ahora sueltame un gatito chiquitajo que me va a reventar como si no hubiese un mañana pero como se como se engarzaban ahí los gatitos pero no 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 osea es que esto yo no puedo dejarlo así osea yo no puedo dejarlo así donde esta lo mira mira no puedo dejarlo así yo sintiendo mucho en el corazón lo siento por los mininos pero es que no puedo dejarlo así sabes osea yo soy un manco con esto pero es que no no puedo no puedo con mi vida osea no puedo con mi vida por cierto la de la niña me ha subido de puntos verdad si si miau 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 pa ti venga ahí miau miau pa ti me gastare todas las flechas pero te voy a reventar para eso crack toma que ha vuelto casandra la cazadora de mininos asi si ves asi si a mi dos mininos eeh dos mininos sope donde esta la habilidad de aprender esta de animales voy a aprender las animales y me voy a llevar un puma a todos los lados osea me das cuenta como osea madre mia fogos hijo ven aqui anda que ya me he encargado de los mininos tranquilo no no en serio otro ojo que ha llegado el minino grande loco en serio no si te digo yo que si te digo yo que dale al minino en serio osea en serio no osea hoy a ver atacame crack pues si me ataca si madre mia chaval como enchufa a los gatos en esta zona no les han subido del nivel a lo loco no se si ir a caballo o ir andando porque la virgen santa que hace subiéndote a una roca porque subes a una roca no lo entiendo porque lo de la roca explica mi loca sandra llegaremos al poblado casandra llegaremos al poblado tu como lo ves casandra menuda fauna tenemos aqui casandra uff como hemos empezado no? que locura de animales pero que es esto tronco a ver que es lo que me depara esta ciudad que haces? porque me pones la camara de... desde el fondo norte loco bueno 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 a ver que nos depara esta ciudad pues de momento hemos empezado a tomar el pie los animales nos enchufan por todos lados vamos a flipar loco hazme una panoramica Icaro hazme una panoramica están de obras eh también te lo digo oye pues ni tan mal no? la ciudad anfiteatro casas 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 menudo ciudad loco madre mía en serio? menudo ciudad loco tres mil años despues de cristo ibereto la ciudad entera madre mía loco hay que ver algo? que tengo que ver? venga ya esta? pues ala venga vamonos antes de que me ponga veinte mil flechas y que el pin se ponga nervioso jojo jojo vamos vale muy bien veamos la ciudad desde nuestro mapa vale lo que viene es el mapa venga chaval vale ubicaciones en la descubierta ... bla 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 y una foto de alguien que vamos a ver por que si muy bien muy bonita venga lloviendo lúve el treinta no le queremos pues vamos a ir lo primero dios como odio las fotos tio ven aquí total lo va a llevar al mismo lado Vale, pues ni tan mal No sé si me ven, me van a atacar O cómo va la historia O aquí de momento son... Templo de Zeus Te puedo decir lo que me importa a mi Zeus ahora mismo, ¿no? Así entre tú y yo, Cassandra ¡Madre mía! ¡Una chica corriendo! ¡Y lleva armadura! ¡Dios, nunca la hemos visto! ¡Venga, hambre! Y los alpedretes Si queréis en dioses No podéis ver a una tía corriendo Me he roto un tobillo No pasa nada Menos mal que nos autocuramos Y me quemo Uy, pero no me he quemado de milagro ¡Vamos, Cassandra! Que nos está costando avanzar, ¿eh? Hija, tira para arriba Tira para arriba Odeón de Pericles Nuevo lugar histórico 59 de experiencia De Galax ¡Muy bien! Pues nada Aquí andamos Allí... Espera Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Sí, ya sé que acabo de subir para bajar Lo sé, creerme, lo sé ¡Ojo a los leones! ¡Ojo! Mujercilla Baja abajo No hace falta que tú subas a todo, Cassandra Aquí las mujeres van con espadaca, ¿eh? Puedo interactuar Interactuamos con esto ¡Vale, vamos a pillar de todo! Se ofrece el comienzo de unos bandidos en la zona Los ejércitos... ¿Me está empujando, señora? Señora, no me empuje Que me pongo tenso, ¿eh? Bueno, va Pim Pam Pum Cometí un error Venga, si mata a la gente Todas las suelen ser en plan Mata, mata, mata Varias misiones aceptadas ¿Por qué? Porque soy un crack Pero no pasa nada Ahora sí Volvamos para arriba Retomemos donde lo dejamos Subamos, subamos Arriba, Cassandra Arriba, siempre arriba Mira, sube como un Sputnik ¡Ale! Madre mía Pues no para de subir esto Oye, arriba Voy a coger Lo de la vista de pajarraco Eso sí, aquí hay un huevo Otra pierna rota, ¿no? Bah, tobillo y medio Ahí está bien Madre mía, loco Que tres esculturas, ¿eh? El espartano de Podium A la derecha los atenienses Y a la izquierda Los de verde Los de verde Los locales Los autóctonos De la zona Que no son ni de uno ni de otro Pues nada Tres días para llegar al centro de la ciudad Que desde arriba con Ica no se veía muy bonita Pero cuando llevas tres días aquí corriendo y trepando Ya no es tan bonita, ¿eh? Ya te cagas en todo lo que se menea Que llevo tres días escalando Partenón Sí, señor Bonito Partenón Lo va a partir todo Mira qué frescos más bonitos ¿Eh? Para que luego digáis que nos enseño cosas guapas Venga, tira para arriba Que ya estamos llegando ¿Y si me cargo a la águila? Venga, estás quedando yo en la águila Ponos un mango con el arco Venga, a ver, ¿qué quieres que vea? ¡Hola, hola, hola, hola! A ver Calma, 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 calma Ah, sí, ahí tenemos que ir Perfecto ¿Ya? ¿Te has dejado de poner tan tenso? Sí, sí, sé que hay muchas cosas De verdad ¿Ya? ¿No sale más? Sí, sale más ¿Cómo no va a salir más? Venga, más cosas Venga, ahí Aquí debajo Ahí, más cosas Venga, más cosas Es una ciudad llena de cosas ¿Qué quieres? Venga, un animalico A ver ¿Me estás poniendo que mire por aquí? A ver, Icaro, hijo Debajo mía no puedo mirar ¿Me tendré que mover? Ahora sí, ¿no? Ahora es la buena Vale, que vamos Que aquí debajo hay un huevo cosas No, pero vamos a lo importante Es activar el viaje rápido Por Dios Una vez que activemos el viaje rápido Ya cogeremos las cosas de coger Me rompo dos piernas y media, ¿no? Efectivamente Un cuello, una rotura Una clavícula Y creo que he dejado un par de dientes Alabemos a la Acrópolis Da fe de la habilidad Y la destreza de la humanidad Alabemos a la Acrópolis Alabemos a la Acrópolis Alabemos a la Acrópolis Vamos a integrarnos con la ciudad ¡Ay, Atenea! ¡Qué grande eres! ¡Menú borraco tienes! ¡Se cúre el ingenio! ¡Qué más dicen! ¡Qué más dicen! ¡Ya somos autóctonos! ¡Será, crack! Voy a hacer una cosa Voy a subir Voy a dar un salto de la hostia Del cual nadie se va a dar ni cuenta No voy a recibir ni un solo aplauso Y me vengo a hablar contigo ¡Ea! He dicho ¡Ay! ¡Pateri! ¡Handri! ¡Horri! ¡Mari! ¡Moli! ¿Por qué te planteas subir por los sitios más difíciles, Cassandra? De verdad, no lo entiendo Tía, es para arriba, anda Es para arriba, ahí por la taza de latón esta ¿Sigue para arriba? ¿No quieres subir por el sobaco? Gira un poquito, a ver, ¿y por la espalda? ¿No? Ni sobaco ni espalda ¿Por los pechotes? Sí, por los pechotes, sí ¡Ay, Cassandra pillina! Mira qué pechaco tiene ahí Esa es la medusa, ¿eh? Venga, ahí, súbele por el cocorote Encima los caballos, las crines Y sincronizamos ¡Madre mía! Icaro, hijo, te vas a ganar el panoi, ¿eh? Pues no tienes que volar aquí Mira qué pedazo partenón, ¿eh? Poco se habla De la de gente que tiene que vivir aquí Un papiro aquí encima ¿Qué haces con un papiro aquí encima? Objeto de misión Ah, bueno, sí, claro El papiro es para dárselo al otro y decirle ¡He estado allí! ¡Qué bonito es! Y ahora... Ah, espera He dicho que iba a hacer esto ¡Chavales! ¡Mirad cómo caigo! ¡Buah! ¿Aplausos? Ni uno, efectivamente Dan pasa de mí como de comer mierda O sea Alabáis una estatua Que no se mueve Y no pasa nada Me tiro desde lo alto No me hago ni un rasguño Y no fijéis en mí, colega ¡Qué fuerte! Bueno, crack Como te iba diciendo Ni un aplauso, loco No te he mentido, ¿eh? Si, ya más de poneste ¿No, Jairo? ¿Sabes quién soy? Que no se te suba a la cabeza Estoy al corriente De todo lo que ocurre en la ciudad Mis tíos Con semejantes cumplidos ¿Cómo podría rechazar tu oferta? A bofotear, ¿eh? No pretendo adularte Sino contratarte Necesito que... Elimines a ciertos objetivos militares espartanos Madre mía Aquí cambiamos de bando Como el que cambia de bragas día a día, ¿eh? Que por cierto Me cambio todos los días de bragas ¿Qué quieres que haga tu trabajo, sucio? Me alegre a oír tu oferta Venga, tu oferta Depende de qué sea lo que necesitas, general Demóstenes Muy bien Pues demóstrame Demóstrale, dice que es Debes incapacitarlos Entra en sus fuertes Y elimina a los comandantes que estén al mando Supongo que tiene sentido Me alegra que aceptes Como prueba Deberás traerme los sellos de los comandantes muertos Te recompensaré generosamente No parece una estrategia propia de un ateniense No lo es Pero desde luego funciona Por culpa de nuestras tácticas tradicionales Esos salvajes ya han matado a demasiados atenienses Los demás generales discrepan Pero no permitiré que nos derroten por su culpa ¿Qué quieren hacer? Quieren batallas honorables En las que nos enfrentemos cara a cara con los espartanos A esos brutos no se les gana en un concurso de fuerza Debemos ser más astutos que ellos Bueno, no se puede negar Que el tío es listo O sea, ya sabe que a un espartano Lo que viene a ser de frente tú a tú Va a ser que no Pero puede ser, oye Venga, los mataremos ¿Por qué? Porque somos un amistios Acepto el trabajo Bien Tal vez no tenga permiso para asignar esta misión a nuestros hombres Pero eso no me detendrá Sí, sí, sí Eso lo hemos entendido A ver, ¿qué tiene importante los sellos? ¿Tienen esos sellos de especial? Pues que tienes que entregarlos Solo los llevan los comandantes espartanos de élite Los que dirigen fuertes enteros Prefieren morir antes que entregarlos Tráemelos Como prueba de que han muerto Vale Eh, ¿cómo los encuentro? Los espartanos Búscalos por el mapa, inútil Han tomado varios de nuestros fuertes Hazles pagar por cada palmo de tierra Vale ¿Qué pretendes, crack? ¡Pues matarlos, casando a por dios! ¡Claro! ¿Qué preguntas? ¿A ti qué te importa? ¿No te lo va a contar? ¿Es que? ¡A por dios! ¡Solo que reconozcan mi genialidad como estratega! A ver, casandra, por dios Hacemos preguntas Eh, de dudosas Ya me has contado suficiente Conseguiré esos sellos, general ¿Para qué quieres los sellos? ¿Te lo está diciendo? ¿Para saber que has muerto? ¿Dónde los encuentro? Pues búscalos por el mapa ¿Qué llevas haciéndolo tres horas? ¡Casandra! Es que me nervo ¡Quita! ¡Quita! ¡Aja! ¡Quita! ¡Quita! ¡Aja! ¡Quita! ¡Aja! ¡Quita! ¡Aja! ¡Aja! Como me gusta ir empujando a todo el mundo ¿Por qué? Pues porque lo disfruto A ver A verlo A ver, hay un montón de cofres, ¿no? Bueno, ya tenemos una misión principal Bueno, principal Llevadera Que es la de... Mata a espartanos Antes que matabas Atenienses Y ahora espartanos ¡Qué guay, ¿no? Sí, vamos a ver la acrópolis Esta por dentro Venimos en plan turisco Turisco Ojito, palabra En plan... ¿Qué? Casando al suelo Uf, qué complejo monaco tienes Venimos en plan turistas A ver, Casandra Mira tu derecha No hay nadie, ¿no? Esto está repleto, tesoro Mira tu izquierda No hay nadie, ¿no? Una de ni pa' ti ni pa' mí, ¿no? Uf Espada de axón A ver, Casandra Uf Madre mía ¿Qué hago yo aquí con tanto tesoro? Vamos a coger el otro tesoro Antes de que venga alguien y nos vea ¿No puedes cerrar las puertas, Casandra? Están todos mucho ocupados ahí Venga ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ah, pa, 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 pa! Me lo llevo todo Me lo llevo todo, todo para mí ¡Vamos! ¡Menudo! Lleva, lléate los bolsillos Casandra, lléate los bolsillos Nada Yo nunca he estado aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, caballo Bueno, es para donde quilo, ¿no? A ver, al final Al cabo usaremos las legendarias Pero Pero no está mal Daño de daño Daño por todo En combate Daño de soldados atenienses ¡Eh! Es que ahora los atenienses Somos más de espartanos ahora Ahora hay que hacer daño a los espartanos Venga No la vamos a poner un rato ¿Por qué dirán? Vamos a doble espada Pero también quiero probar algo nuevo ¿Y el arco? Me ha dado un orcote Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Y aquí te voy a poner ¡Eh! 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 Usamos un mazacote de estos Siete de caza O sea, no entiendo que un bastón Te dé daño de caza ¿Qué? Que por llevarlo te equilibra más Y apuntas más fuerte ¡Me hambre! A ver, es un arma Es un bastón ¿Vale? Es un arma pesada De golpes lentos Y te da siete por ciento de la isla Por golpes No entiendo Vamos con el achote Saca el achote A ver cómo paga Ya ves Con esto Te voy a dar hasta el cariño de identidad Muy bien Vamos a ver el mapa A ver cómo lo tenemos Ok, a ver Tenemos una misión por aquí El tablón por allá Santuario de la coprolis Que es donde estamos Venga Vamos a ir viendo Iconitos cerca Cassandra Una rompepiernas A la de tres Una, dos Rompete una pierna Rompete dos Bueno, se han rotulado dos piernas No está mal Ojo 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 ¿Y por qué me lo dices Cuando estamos ya? A ver No se pondrán tensos, ¿no? A ver Y cuando digo que no se pondrán tensos Es que no vendrán Veinte mil millones de personas, ¿no? Joder mía Estaba probando aquí El este fuerte A ver ¿Qué pasa si le metemos Con un hachazo A un tío? Toma Vale, a ver A ver Un momento que estoy aprendiendo A utilizar esto, ¿eh? Ya me sospega a todos ¿Qué hace señora? Señora, por favor Vamos a hacer una cosa ¡Wala! Ahí va Tú Pues Nada Vamos a hacer una cosa Le voy a dejar de idioteces ¿Sabes? Así como el que no quiere la cosa Nos ponemos esta aquí Y quieres probarla La probamos Pero la pruebas aquí ¿Vale? Venga ¿Qué ha pasado ahí? Ya estamos jugando Al corre, corre Que te pillo Esa es la buena Vale, quieres probar la espadita La prueba Pero vamos a probarla bien No me esperaba yo Que de repente A esta gentuza Tuviese que Espera Un momento Casante Efectivamente Efectivamente Disimula Casante Disimula No, 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 no No, no Yo pasaba por aquí Viendo los carros Lo otro Venga Coge lo que hay aquí Venga Y con la misma Nos vamos Baja ira Vamos a perseguir A esos malacas Quita Que voy a por malacas No están mal Las estatuas Mira como volan Venga ahí Tira por los malacas Para abajo Era allí Venga Espera Que vamos a por la vuelta Pero la vuelta La vamos a hacer bien Casandra Aprendemos de nuestros errores Hagamos bien la vuelta Pum ¿Por qué me mandas para atrás? Y yo quiero ver todo lo que hay aquí Ahora voy para atrás No te preocupes No convulsiones No convulsiones Mira como sigo la flechita Pam Mira como sigo la flechita Pam ¿Más cuadraditos? No, no Venga Antes de que salgan más Vale Vamos a hacer una cosa Nada Tranquila Señor Usted no se mueva Este no No lo vamos a cargar De una Pero no pasa ¿Por qué no le Toma eso No me ha dejado darle El fuerte Tú eres el que El que me reventaste Uy, que son nivel 19 Loco Uy, chaval Nivel 19 En un momento Espera, crack Atento al ataque del otro Ojo, me lo ha parado A ver si le estoy Ya lo sabes A ver si aprendemos a atacar bien ¿Eh? Pigsodaro Que te estaba Cubriendo perfectamente El ataque Bueno, aquí han dado A ver Vienen los de la chote ¿Sabes? Los que me dan Por todas partes Espera, que me falta un golpe Espera, calma Que voy ¡Vamos, trinchito! Trinchito no, pinchito Uf, vale A ver Échate para atrás Crack Si me vas a dar tu golpe fuerte Otro día Pues el fuerte no Pero los otros dos no Vea Si me estoy Es que, bueno Estaba esquivando ¡Vamos! ¡Vamos! Uf, espera Espera, espera, espera Centremos un momento Que es un mercenario Loco Que pensaba que estaba Peleando contra un Midundi Y es un mercenario Pero bueno Vamos a ponernos serios ¡Casandra! Pongámonos serios Que es un mercenario Que nivel 17 No nos puede hacer Da pupa Que es un nivel menos ¿Qué haces? ¡Cachondo! ¡Eaah! ¡Ojo! Como ha esquivado, ¿no? Venga, dale Normales Golpes normales Que aprenda Contra la pared ¡Vamos! Esa es la buena ¡Al foso! ¡Al foso! ¿Cómo? ¿Nos hemos quedado nosotros en el foso? ¿Qué haces? ¿Estás excavando? ¿Estás afilando? ¡La espada! ¡Uy! La espada El achote ¡Ojo! Espera, espera, espera Pues no, no, no No la vamos a liar Iba a sacar Mi achote Achote contra achote Pero No, no la juguemos Uy Queda en un pie Toma En todo el carote Se te acaba la suerte Misdios Se me acaba la suerte Mira ¡Pam! 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 ¡Un empujón! ¡Pata a la boca! Ya está, hombre Márete ahí De un espadazo cutre ¡Ja! Y te llevo ¿Por qué te llevo? No lo sé Pero te llevo Y ahora te tiro ¡Hala! Pegole ¿Te puedes dar un empujoncito Para abajo? No, ¿verdad? Venga, pues seguimos A lo nuestro Ya está ¡Hala! Sigamos A ver Teníamos pensado Que aquí hay un par de cositas Que nos queremos llevar Así Con toda la calma Este por aquí Esa es la buena Otra cosa no Pero ahora tenemos que sacar Sacar aquí A saco No sé No sé hablarlo No sé hablarlo No sé hablarlo No pasa nada Sobrepiriremos Bueno, vamos a ver Siguiente punto Que me despisto Que me despisto El herrero me llama Cometiéndome Busca alguien rápido Con la espada Para solucionarlo Bueno, vamos a hacer esta vez La parte de abajo Vamos a ir hasta ahí Y vamos para el otro lado Sí, Fobos, hijo Ven aquí Porque como vayamos a pata A todos los lados Nos podemos tirar aquí Tres días ¡Quita, quuita! ¡Hija! ¡Salta, Fobos! ¡Salta! Como tú solo sabes Venga, vamos para allá Como morir a la gente Cuando te vi hacer ¡Oh! No te he visto en mi vida Me has asustado Venga, ahí por los tejados Fobos No me... ¡Ay! Sin miedo Fobos Hay que callejear Venga Pues callejeamos ¿Quién dijo que no? Cuidado con los tejados Vale Nada por aquí, ¿no? Nada por aquí Nada por allá 170 metros Fobos Espera, Fobos Que te dejo aquí ¡Ay! Residencia de Pericles ¿Algo que ver? Venga Hasta luego, crack Venga, sube por arriba Vale Creo que vamos a tardar Un poquito menos por aquí Mira Pericles Que mono era Torba esboso Me pasa el caos ¡Venga, vamos! ¿Qué de estatuas Tenía esta gente, no? A ver Nueve metros ¿Qué haces, Cassandra, hija? ¿No? ¿No sabes subir por ahí? Venga Sube por aquí Sube, sube Esa es la buena, Cassandra Esa es la buena Ahí lo tienes Para arriba Otro que se asusta Venga Asustando a plebeyos A las gentes Otra estatua Pero bueno ¿Qué pasa? Estos a que juegan Hola ¿Qué jugáis? ¿Puedo jugar? Ojo Pelea, pelea, pelea ¿Qué decís quién gana? Me parece a mí Que eso no se mueve en el sitio Un taller de estilo Vale Pues ese ha dicho ¿Qué haces aquí? Vete, ¿sabes? Ok Icaro, hijo Informa Informame Vale Tenemos Ojo Una ostraca Y un baúl, ¿no? ¿No hay más tíos? Vale Son tres Nivel 18 Bajamos con toda la calma del mundo Que nos caracteriza Hasta ninguna ¿Me dará tiempo a entrar y reventarle? Yo creo que no Pero lo intentamos Ah, pues sí Se me ha dado tiempo Nada, tranquilas Ya me cargo yo a todo Cristo Ojo, que buen criticazo, ¿no? Sí, mira Me llevo una Pero... Espera, espera Que te voy a dar de las fuertes Ya, ves Sujeta, sujeta el escudo Menudo empalamiento, loco Vale, ya está No querían la tela de color rojo Pues ya estoy aquí para tenírsela Arriba, ¿no? O para arriba Venga, Cassandra Lo que te gusta Trepa por todos lados Vale ¿Y la ostraca? La ostraca abajo ¿Qué se hacíamos al lado? Muy bien Esta es nuestra ostraca Ahora vamos a ver aquí al colega Ya que estamos aquí Vamos a ver cuánta pasta tenemos Y cuánto podemos mejorar lo nuestro Pues muchas cosas Pero... Vamos a ver En plan comprar ¿Qué tienes? Nunca tenéis nada, ¿no? En plan que me digas ¡Oh! ¿Qué hace esto aquí? Imagino que no Me ha sido de año con armas pesadas ¡Joder! Eso es un puntazo, ¿eh? Me ha sido de salud Nah Tienen nada de nada Vamos a vender 415 por aquí Esto que nos da 309 monedas No, voy a ir siguiendo Conseguir mad... Ponedas, madera Venga Ya que estamos aquí Vendemos 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 No nos interesan Las cosas banales No queremos cosas normales De cintura Solo tengo esto Hay que conseguir cosas mejores Bueno, no Se supone que esto lo tengo Pero en plan... Eso lo dejamos por acaso Vale, vamos a ver Y comprar No, comprar No, mejorar A ver 17 El... 17, 17, 17, 17 Todo está en nivel 17 O sea que en realidad Podemos aguantarlo un poco más La espada Que nos está yendo bastante bien Más 9 Daño a soldados atenienses Bueno 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 Es que requiere 324 Mejorar La lanza Tío Que la lanza no es mala También te lo digo Pero claro Es que O sea Este 87 A ver Bueno, vamos a ir guardando Un placer verte Lo sé Es normal Soy Casandra Y vamos a ir No hay que ver nada más Por aquí, ¿no? Pues ahora venga Directos a la misión ¡Hola! Por aquí Vamos Venga ¡Ah! ¡Vamos, crack! Me encanta como le llaman ¡Quita en medio Que te atropello! Te avise Vamos a ir por aquí Por la derecha Casandra ¡Sí! No sabes a cuánta gente Ni te lo imaginas ¡Ja, ja, ja! Porque soy una mistios Que no pare de repetírmelo Ni que yo no lo supiera Venga Vamos Que te pillo ¡Ah! ¡Ah! Pero al final Es que iba yo solo ¡Vamos, caballito! ¡Vamos! Madre mía Pues no está lejos La movida ¿Sabes? A ver ¿A quién tenemos que cargarnos aquí? ¡Ah! A ver Soldados Adenienses ¿No? Bueno, vamos a ver ¿Quién hay por...? ¡Oh, Dios! Pericles El padre de la democracia Madre mía Esto es como un dron, ¿eh? Seguridad ante todo Bueno Pues nada Vamos a hablar ¿Sube, hija? Casandra De verdad Últimamente Estás un poquito especialista Con los sitios de trepar, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué nos cuentan? Esparta está casi A nuestras puertas Pero debemos permanecer unidos Por la gloria de Atena Por tu gloria ¡Payaso! ¡Tomatazo! Me da que no convencéis Buena cosecha Pero Esparta quemó su lugar de origen El Partenón es glorioso, Pericles Pero ¿a qué coste? ¿Cuántos trirremes habríamos construido? ¡No debemos dividirnos ahora! ¡Ya no estamos! ¡Y Esparta está ganando! ¡Actúa, Pericles! ¡O lo haré yo! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que te están derrocando, Pericles! ¡Qué bien! ¡Has venido! ¡Es peor de lo que temía! ¡Cleón subleva al pueblo! ¡Vamos rápido! ¿A dónde? ¡Con Pericles! Me parece que tu Pericles va a durar poco Como no le echemos una mano, ¿no? Hay mucho que hacer Y muchas preguntas en el fondo ¡Pericles, hijo! La que te acaban de dar, ¿eh? No te acerques ¿Cómo que no? Que te reviento No es una amenaza para el rey ¡Vala! ¡Ah, Heródoto! Está bien Deja que pase Total, ya me han tirado un tomatazo Me alegro de volver a verte, Pericles Y yo a ti Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias ¿A quién me traes? A Cassandra ¡Bienvenida, Cassandra! ¿Qué primera impresión te ha causado Atenas? ¡Joder, tío! Viajes rápidos, o sea No expandáis tanto Que a la ola de recorrer Me muero, me muero De lo largo que es esto ¡Pero por favor! ¿Ambos tenéis vuestras razones? ¿O estuviste bien? Hombre, a ver El tomatazo la has recibido muy bien Entre tú y yo así, ¿vale? O sea, la has recibido así de pechote Perfecto ¿Ambos tenéis vuestras razones? Pues sí Tú no quieres pelear Y el otro sí Cleón y tú tenéis vuestras razones Mis razones No son algo que importe mucho al pueblo Tienen miedo Y Cleón lo está fomentando Pericles Venimos a... Debemos escoger bien el momento Y hablar con más discreción Vale De acuerdo Que te reviento, ¿eh? Esto es Atenas Si quieres algo Hay que interpretar un papel Coño, pues a tú le sirviste Exactamente Matarlos a todos Quiero mi anillo único Ah, no, espera Que eso era de otra película Todos queremos algo O estoy... Bueno, estoy buscando a alguien A mi mamá A una mujer muy importante para mí Heródoto dijo que el simposio Es el lugar perfecto Para informarse Y tienes razón Puedo hacer que entres Pero no te prometo Que averigües lo que pretendes Bueno, tú cuélame ¿Qué debo hacer? Primero Vea por mi colega Metíoco Iba a venir a verme hoy Y no es de los que faltan A una cita Hecho Pues vamos a volver A ver, vamos por partes ¿Quién es el metío este? O sea, hay que buscar a verme, tío ¿Y el fideo? Le han acusado de varios crímenes Y está esperando el juicio Lo encontrarás muy vigilado En su taller Vale O sea, que está en problemas Y quiere salvarlo Perfecto ¿Ostracismo? El término exilio Te resultará más familiar Va a ser que sí En Atenas Si ha de irse una de dos personas Lo votamos Anda Se vota entre el sofista Anaxágoras Y otro hombre Juzgados por irreverencia Mi contacto junto al Ágora Te dará más detalles Vale Me pongo las pilas Confío en tu discreción ¿Discreción? Ninguna, colega Yo voy a ir a los locos Saltando por los tejados Llamando la atención Matando a gente Pero vale No se trata exactamente De una invitación Pero solo la posibilidad Ya es algo Aunque seguro Que pedirá la opinión De Aspasia Eso será Si bien Vale Vale Lo liga en la ciudad de todo el mundo Dejan contratos de guerra Vale Bla, 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 bla ¿Y si le reviento? ¿Un ataque sigiloso? Ojo ¿Y el caballo? ¡Un caballo desbocado! ¡Un caballo desbocado! ¡Que alguien lo atrape! ¡Casandra la coge caballos! ¡Ya está! ¡Ya la he atrapado! ¡Tranquilo, chavales! ¡Este es todo a salvo! Bueno, vamos a ver dónde vamos A todo esto ¡Madre mía! ¡Casandra! ¡Por el pueblo! ¡Cleón! ¿Estás aquí al lado, Cleón? ¿Dónde estás, Cleón? ¿Estamos arriba, Cleón? ¡Perdona, Cleón! Es que, tío Había que salvar al caballo desbocado Bueno, a la gente del caballo desbocado ¡Sube! ¡Sube, caballo! ¡Mirad, chavales! ¡Es dos mal caballos! ¡Mirad, míralo de cerca! ¡Mirad, míralo de cerca! ¡Mirad, míralo! ¡Gente! ¡Que dos mal caballos! ¡Aquí lo tenéis! ¡Está todo controlado ya! ¡No temáis! ¡Ya lo monto yo! ¡Tranquilo! ¡Pericles! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pericles? ¡Ah! Ahí te había arrastrado ¡Tranquilos, eh! ¡Tranquilos! Ya tengo yo domado al caballo ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, Pericles! ¡No eres tú, ¿verdad? El pueblo ha elegido a Pericles El pueblo ha elegido a Pericles Los políticos mienten ¡Eeeh! Vamos a ser... ¡Bah! ¡Bah! El pueblo Vamos a hablar del pueblo A ver con qué nos sale He elegido Atenas es la cuna De la democracia ¡Oh, lo es! Lo que pasa es que se han confundido Con el bebé ¿Con el bebé? ¿What? Solo que pretendías instruirme En el delicado entramado De la democracia Pericles da fiestas Para los ricos y poderosos Mientras nos asedian Lo que quiero es recuperar El control para mi pueblo Y tú me podrías ayudar ¡Claro! ¿Y en qué quieres que te ayude? A mí no A Atenas Los espartanos aúllan A nuestras puertas Siembra el caos Entre sus filas Para que sufran Igual que nosotros Piénsatelo ¿Aceptas mi encargo Para demostrar A los espartanos Que todavía No nos han derrotado? Es que no me caes bien, tío No sé Sabes Que tienes tus razones Que sí Que no te digo que no Pero me estás dando a elegir Entre cargarme a más gente O no cargarme a más gente Yo siempre digo que sí No tengo problema En matar espartanos Claro Mata a su comandante Navis Destruye sus suministros Y regresa con una prueba De tus proezas Ya estamos con las provecitas Enseñales Que nosotros también mordemos Yo me encargo Escucha Es una gran oportunidad ¿Quieres saber que muerde? Tengo unos gatitos A las afueras De esta ciudad Que no veas Como muerden Chaval Puedes flipar Bueno, vamos a ver ¿Dónde debemos que ir ahora? Encuentro venenoso Pericles mencionó Que un compañero suyo Metioco O sea, el metío este No acudió a su encuentro Venga, vamos a por el metío Venga, vámonos ya Para allá Venga, vamos Caballito Aprendete los atajos Conmigo Atajos A ver Cuidado Caballo a la vista No se levanten Dije que no se levantaran ¿Quién te va a ayudar más que yo? A ver, está aquí dentro, ¿no? Vale A ver Vamos a buscar en la casa del metío este Un momento, un momento Crack, aún no te he visto Ya me estás pidiendo que te saque Las serpientes me matarán Sácame de aquí A ver Un momento, eh Aguanta ahí Mira, que ve ¿En serio? Menudo A ver, neperino ¿Qué serpiente? ¿Ya está? ¿Y esto no podrías haber hecho tú? Yo que sé ¿Tirándolos un jarrón o algo de eso? Menudo sus... Anda, mira Si estás prisionero, macho Menudo a tener... Si es que los políticos Bendito sea el dios que te envía Si no fuera por ti Me habrían comido vivo Dudo que te comiesen Pero me habrían matado Gracias Un placer ayudar Estás en deuda ¡Ja! Estás en deuda, pringao No voy salvando vidas gratis De gratis nada ¡Ajol! ¿Estás pidiendo pasta? Pues nada Pasta de gratis Son políticos Hay que robarles ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa Me sacaron Me ataron Y me rodearon De esas criaturas Que no se salgan Con la suya ¿Las serpientes? ¡Los rufianes! ¡Los paga! ¿Por qué serpientes? Ay, Cassandra Por Dios Por favor ¿Qué preguntas? ¿Qué quieren? ¿Que metan un gato De esos que se cargan a todos? Pues una serpiente Lógico ¿Quién querría hacer esto? Un político Es un blanco fácil Estos tiempos Me ataron Y me llamaron serpiente Y que como tal Moriría Vale ¿Quiénes eran? Políticos Te lo acabo de decir Pericles me pidió Que hablase con los desfavorecidos En el barrio pesquero Y los consolase Por eso reconocí sus voces ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida Y me insultaban Aunque se cubriesen Sus voces Y el hedor Eran inconfundibles ¿Cómo los encuentro? ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras Pero sus voces Me sonaban de un barrio Que he visitado Siempre van a las carreras De Cleón Y viven en la zona anegada Junto a la muralla Pues si vienes conmigo No hemos hecho nada, colega Daré con ellos Metíoco Descuida La tensión es enorme Así Nos vamos a despedazar Dentro de la ciudad Antes de que llegue Esparta Bueno, pues una de liberar tensiones Bueno, pues nada El metido salvado Un mercenario que viene a buscarnos Pues de gratis, ¿no? Y claro ¿Qué haces? Nivel 17 Que me va a dar Unas botas Lanza y fuego ¡Neh! Venga, que Nivel 17 Hay que seguir cargándonos Que si no Los oxidamos ¡Madre mía! ¡Quieren ver una pelea! ¡Ojo! Espera, que se mete el tonto El tonto del barrio Se ha metido en medio Ojo el venito, ¿eh? Ojo el venenito Pero ya está El tonto del barrio ¿Pero qué haces? ¿Tonto a las tres? Espera a la señora Venga, ya está O sea ¿Qué haces, colega? Me ha intentado dar un puñetazo ¿En serio? Anda, crack Apunta mejor Eso sí, que no me dé una, ¿eh? También te lo digo ¡No! Uf, ya estamos ¡Ay! Un pinchito de dos Un pinchito de tres Vamos, como me mola esto ¡Anda ahí! Esa me la he comido Me estoy muriendo Toso Pero no pasa nada Tú fuera Dios, con las pataditas Venga Y doy al que no es Si es que se meten en medio de todo ¡Señor! Le estoy avisando Es la segunda Lo mismo a la tercera Tengo que incrustarte Contra la pared Espera, espera, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Vale, 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 vale Ahora ¡Sí! ¡Se acabó! Todos contra mí ¡Que me vuelvo loca! Toma, patad la boca Contra todo ¡Que me he vuelto loco! Bueno, loca Mira, ¿sabéis lo que os digo? Verás Verás Se acabó ¿Se acabó? No puedo más No puedo más No puedo más ¿Qué? ¿A poco? ¿Queréis apuñetazos? ¿Qué? ¿Qué pensáis? ¿Que porque soy mujer me vais a poder dar una paliza? Bueno, cuidado Que se ha llevado espada Venga, hombre Ya está bien ¿Qué? ¡A bucos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toma, uppercut! Ya está bien La Virgen Santa ¡Eh! ¡Pringaos! ¡Pueblerinos! ¡Hala! Ya me he quedado más ancho que largo ¡Vale! Bueno Pues nada Otro más Que viene otro No podemos entretenernos tanto Este para el próximo día Nivel 18 ¿Cómo? ¡Uh! Este pilla con el asesinato No, pilla con el fuego Pero no pasa nada A ver ¿Otra vez el metódico? ¿Vamos otra vez a por el metódico? Venga Avancemos Sigamos con las misioncillas Venga A ver qué nos tiene que contar este Que ya nos queda poco Hay que ir dejándolo ¿Cómo se pone aquí la gente? ¿Eh? Le pegas a un mercenario Y se creen que porque está Es un mercenario La peña te puede venir a pegar ¡Pero señora! Que no ha pegado en su vida nadie Y me vienes a pegar a mí A puñetazos La parte de Atenas De la que Pericles No se enorgullece Ah, que estamos en el barrio pobre ¿No? A ver ¿Qué zona es el barrio pobre? Ok Ojo Mercado pobre Pues el mercado pobre El mercado pobre Efectivamente Significa Chungui, chungui Bueno, no hay mucha gente ¿No? Uno, dos, tres Alguno más habrá por ahí Eh Hay cuatro Vale Ni mucho más ¿No? Venga Tiene que haber alguna pista Por aquí cerca No se ¿Serpientes? Eh, 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 eh A ver No quiero tener que ponerme ¿En serio me vas a atacar? Mira, mira Sí Eran serpientes Casandra Sí Hemos encontrado serpientes ¿Y quién es la casa? A ver Ven Hay que entrar en la casa ¿No? Mordeduras Han escondido el cuerpo Aquí hay un cadáver Aunque tengo la impresión De que fue un accidente ¿Un accidente? Que le picaron ¿Qué haces? ¡Cao! Lárgate de aquí ¿Yale? ¡Largo! Que te enchufo Que te enchuflo A ver ¿Qué más tengo que investigar? ¿Qué ha dicho? A ver Aquí arriba Parece que los rufianes Que atacaron a Metíoco No son el cerebro De la trama Pero como van a ser Eso es el cerebro Casandra ¡Mira! Pero la carta deja claro Que no son solo herramientas ¿De quién? ¿Qué haces? ¿Qué haces usmeando en mi casa? ¡Mira! Ataquiste a Metíoco Encontré serpientes La carta de tu amigo Y un cadáver Todo aquí Ah Pobre Actis Conocíamos el riesgo No hay cambio Sin su derramamiento De sangre Vale A ver Calvitos Alguien tuvo que daros Las serpientes Os han utilizado Y quiero saber quién Y soy muy persuasiva Un títere de Pericles No le detendrá A ver Vamos a ir con calma No protejas a un criminal No seas sombra de nadie ¿Dónde te vendieron Las serpientes? Vale Está bien En un campamento Extramuros Las venden allí Alá Largo de aquí No es tarde Para hacer las cosas bien Pero tenemos que hacerlo juntos Tienes razón No tenías por qué ser clemente Pero ¿Dónde empezar? Empezad aquí En vuestro hogar Ignorad a los políticos Y pensad en cómo Actuar Gracias Lo intentaremos Libraré a temas De vendedores De víboras Vale Muy bien Pues cartita leída Cartita acogida Y gente convencida Así somos nosotros Mercado pobre Y después A la siguiente visión Venga Por el del tirón Venga El mercado pobre Vamos a limpiar de gratis Y después Solamente después Lo dejamos Así que vamos A encargarnos Del mercado Vamos a liberar El mercado Roba el tesoro Es mejor esconderse Sí Espera Cassandra Lo vas a esconder Donde yo te diga Venga Efectivamente Le vas a esconder Entre el rostrazo No puede venir nadie Porque nadie me ha oído Así que por favor Dar un criticazo Esa es la buena Esa es la buena Robamos Esa es la buena A ver A ver ¿Dónde está el crack? Por allí viene el crack Mercado pobre Yo Te clavo La lanza ¿Tú qué miras? Así me gustas Que no mires Vale Vamos a encargarnos De este Pericleteo Venga Esa es la buena Ahí Para un lado Para otro Y listo Mira Mira cómo se va Ahí Pues nada Aquí escondidos Lo dejamos Para mañana ¿Vale? Shh Que no nos vea Adiós